Ahora vamos a hacerle dama c8. Caballo c5. Intentando hacer un torre a por c3, caballo a por e4. Seguramente va a ser torre c1, que es buena. Y se me va a comenzar a complicar. Bueno, aquí. Aquí está la decisión. No sacrifico, no sacrifico. Torre por c4, c4, caballo a por c4. V3, alfile por c6. No me agrada. Vamos a sacrificarle. Caballo por. Aquí, como les dije la otra vez, aquí lo importante es jugar rápido. Siempre llegar al final con tiempo es importante. A ver, dama c2. Caballo c5. Torre. Torre, torre. Posición interesante. A ver, tengo que jugar un poco más rápido. Dama c1 no puede. Dama d2, caballo a por c4 puede ser. Caballo a por c4 se va a quitar a b2. A b2 no puede por caballo a por c3. Aquí me comienza a molestar. Bueno, esa me gustó porque la etapa obstruye su alfil. Vamos a ver. Alfil d7. No parece que mi posición es un poco desastre. Caballo, caballo. Caballo a5. B5 puedo hacer. Claro, él quiere meterse en c6. A ver. Bueno, vamos a hacerle a b5 igual que voy a hacer. Ok. No, esta posición se ve muy mal. A ver, caballo c5. A ver si podemos hacer algo con el tiempo. Estamos parejos de tiempo, pero mi posición es un desastre. Ahora caballo c6. Lo puedo comer, perdón, por... Caballo a4. Caballo a4 elfil por caballo corto. Caballo a4. Un desastre. Bueno, vamos a comer en c6. Él puede comer en c5. Sí, esa fue la que hizo. Caballo a4. Caballo a4. Y ahora estoy perdido. C3. Torre por es buena. Dama por c8. Torre por... Sí. Y c7. Bueno, aquí quizás tengo algún chance con el alfil a5 con el alfil a5 con el alfil a7. Vamos a ver. Le queda poco tiempo. Elfil por... Bueno. Vamos a intentar hacer... Algo acá. C4. Y... Disculpenme por el atraco. Pero ya últimamente se está volviendo mi especialidad. Ahí está. Si estuviese jugando con Kamsky, quizás yo hubiese ganado el match porque se retiran. A ver, revancha. Ahora con blanca. Aquí voy a intentar quedar mejor en la apertura porque estoy quedando fatal. Otra parecida. Parece que vino con ese esquema preparado para el match. Vamos a intentar romper con C4 en algún momento para abrir mi alfil de G2 y vamos a hacerlo ahora ya. Una vez. D por C4, caballo por C4, caballo por T4, caballo por T4, defiendo el peón de D4, atacó en B7. Puede ser Tc8. Vamos a ver qué... ¿Por qué opción opta ni chica? Alfil por D4, C por D5. Bueno, mi posición no está tan mal. E6. E6 peón por, ya peón por, tengo alfil C7 y abandona. Bueno. A ver si abandona o me va a jugar el tiempo como le jugué yo. Abandona. 2-0. Bueno. Interesante comienzo. Mejor que con Kakaleyev. A ver, va a repetir su línea. Vamos a cambiar. Vamos a jugar con B6. Alfil B7. Y estas líneas que no son... Son interesantes. Vamos a jugar con C6, C7. La jugué hace un tiempo. Ya. Mis ideas tampoco son magníficas. Vamos a ver si deja comer. NF3. En D4. Ya. Vamos a quitarlo aquí. En fila 5. Ahora depende. Depende para donde se quiera enrocar. Por lo menos lo estoy molestando. No es tan fácil para él. E4. Eso no me lo esperaba. A ver. Aquí puede hacer C por D4. Voy a por D4. Y alfil por C3. O caballo G6 primero. Vamos a hacerle caballo G6 primero creo. O C por D4. Caballo por D4. Caballo G6. Alfil G3. Alfil por C3. B por C3. Y enroque. C por D4. C por D4. Ahora comer en C3. Porque no puede comer de dama por caballo por. Y ahora aquí enrocarme tranquilamente. Su estructura no está tan bien. En algún momento puede ser un caballo G5. Meterme en F4. Presionar en C4. Ya. Eso es interesante. Ahora si caballo G5. Alfil por G6. Peón por. Dama por. Caballo F4. Alfil por. Torre por. Bueno. Esa posición es interesante para mí. Creo que estoy un poco mejor. Y si no comen G6. Simplemente caballo por G3. Ajá. Aquí. Bueno. Esta está bien. Comer de torre. En F4. Y ahora si se debería enrocar. Pero bueno. Ahora. Tengo que buscar pasar la otra torre rápidamente. Al flanco de. Rey. Su estructura no está mal. Mi alfil en B7 está bastante bien. Él va a querer. Hacerme algún caballo G5. Atacar un. Para. Comer en D7. Yo creo que Dama por. E5 está bien. Sí. Esta posición. Quizás no estoy mejor. Pero no es tan fácil para él. A ver. No hay trucos por acá. Él quiere comer en D7. Vamos a hacerle. Elfil C6 defendiendo. Caballo D6. Me parece. Que está jugando muy feo. Nechick. El peón de C3 está cayendo. Vamos a hacerle H5. Me va a hacer. Bueno. Si torre E1. Quizás tenga Dama C5. H4. Es que su posición está un poco desastrosa. A ver. Si torre F6. Torre F6. Dama E8. Hacker. Rey H7. Me queda poco tiempo. Pero. Debo estar casi ganando aquí. A ver. Elfil P4. Papá. Vamos a comerle. Vamos a comerle. Para poner divertido esto. A ver. No tiene nada. Creo. Aquí simplemente sigue amenazando. Dama G5. O sea. Si torre E1. Bueno. Puedo comerme el caballo también de D6. Me lazo Dama G5. Vamos a ver. Ojalá coma en F3. Para. Abrirle al Rey. Me parece que su posición es un desastre. Él solo puede sobrevivir quizás con algún hack en H5. Pero por ahora lo tengo todo controlado. Vamos a ver. Está pensando mucho. Está mal en la posición. Así que. Debería ganar sin problemas. Torre F6. No entiendo. Bueno. 3 a 0. Vamos a ver. Buena partida. Bueno. Pero aquí. Siempre hay oportunidad de remontar. Así que no. No me puedo relajar. Vamos a jugar mis líneas. Secundarias que siempre juego. Para caballo 4 seguramente lo que tiene preparado. Bueno. Voy 5. Bueno. Posición estándar. Aquí tengo que ver en qué momento puedo hacer E4. Por ahora no. Quizás puedo hacer C5. Pero A5. Es buena de él. Para cualquier avance mío. Si A4. B4. B4. Si A3. B4. B4. Hacer A4. Pero siempre tengo los sacrificios en B5. A ver. Torre 7. Claro. Quiero hacerme torre 8 y A5. Lo probé. Intentar entrar por la columna A. Ahora. Ahora E4 es interesante. No sé si muy interesante. E4. P1. 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 P2. 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 El DB. Para que no entren. En D6. Bueno. Ahora sí. E4. P1. P1. Claro. Se está abriendo todo. P1 por CO2. 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 Y el F2. D4 no puede. No va a ser a 4 inmediatamente. Sí. Interesante. C por D4. P1 por CO2. P1 por CO2. Tiene que comer en N4 también. Y caballo por. Y bueno. La posición se abrió. Quizás tiene MF4. Esa jugada Caballo de 6 Caballo de 6 Caballo por peón por dama por caballo f5 No, pero el caballo de 6 Se va a quitar, me imagino Sí Ahora Ahora tengo la opción de comerme El alfil de b7 o no A ver, a ver, a ver Caballo por Otra vez estamos jugando lento Caballo por b5 Estoy pensando, no, tampoco Alfil f3 Caballo por d6, peón por Torre por Caballo por b5 Torre por d1, torre por d1, c por b Como, como, como Bueno, eso es interesante Vamos a jugarla Aunque ya me tiene un minuto de ventaja otra vez Pero bueno Come, come, come en b5 Como en c7, torre por Torre d8 hack, alfil f8, alfil por f6 Bueno, lo tengo amarrado ahí un poco Bueno, puedo comer primero en b7, ¿no? Claro Como primero en b7 Ok Esa jugada Bueno, tengo que hacer caballo de 6 Caballo de 6 Caballo de 5 Como en b7 Y aquí tengo dama c5 O no B5 mejor Aquí ya comienza A complicarse la partida 39 segundos contra 1 minuto 22 Amenazo cosas Pero no está muy claro Si por ejemplo se uno juega como h5 O se ve por c6 Y ya gano pese por ese Si, se volvió a completar acá A ver Ojalá salga bien parado de esta posición Esa Si peón por O primero coge por b7 No, vamos a comer en b7 Comer aquí Poner la dama en c5 Clavando Y a ver Claro G3 Se me quedó pegado el mouse Esa Ay, ay, ay Estoy esperando a ver que me deje hacer Simplemente me va a ganar por tiempo Parece Ajá Bueno, vamos a ver Si logro Aquí Que no me ganes por tiempo Ay Esta partida la jugué bien Pero lento A ver No me da la oportunidad De revancha Sí, quizás todavía tenía tiempo Para luego Si no ha entregado la dama Pero bueno A ver ¿Cómo hago para la letra aquí otra vez? A ver Que varía Me tocarían negras Ok Bueno Comenzamos la quinta partida C5 Bueno Este es un reti normal D4 A ver Que ideas tiene Vamos a poner la dama e7 Cero algún torre de 8 D5 No está claro si Es buena o no Vamos a hacerla D5 Tiempo Tiempo Poner el caballo por a6 Caballo E4 Dama e1 Vamos a poner la torre aquí En c8 Claro caballo b5 Ah Lo puso por a4 Bueno caballo e4 Parece no tuve Dama e5 Siempre puedo buscar cambiar A ver Esto Hice caballo b4 Para trasladar el caballo c3 A ver A ver A ver Dama c7 Pero otra vez jugando muy lento Me saca mucho tiempo A ver Caballo por Quizás ese caballo Debe dejarlo ahí Si Ahora me va a comenzar a presionar Bien allí A ver como jugar aquí Caballo por Caballo Y caballo Somewhere Pero donde No Esta partida si El juguero No Si Caballo Es que me va a atacar Cualquiera de los dos Bueno Vamos a ver Caballo por Y ahora Caballo c7 Me va a hacer caballo a4 Que desastre Bueno Un rey Bueno mi idea es cambiar todo Hacer caballo a4 Caballo por Y caballo c1 Esa no la esperaba Claro Ahora viene el caballo c4 Que molesto Un rey Si esta partida horrible Bueno Aquí Si caballo c5 Caballo d3 Esta Torre Bueno Vamos a cambiar Si esta partida Si esta partida fue un desastre Parece que estoy perdido H4 Torre D5 Caballo Bueno Bueno Aquí tengo que poner Si simplemente estoy perdido Pero Voy a luchar un poquito A ver si consigo Una tabla milagrosa A ver E5 Caballo Torre No Bueno 7 Estoy perdido Vamos a ver si hace Torre d7 Voy a hacerle caballo d8 Uy casi Caballo Torre d8 Caballo d8 Caballo d8 No No hay ninguna opción Si Vamos a abandonar Muy mal Muy mal Muy mal Y lento A ver No puedo dejar Que se me acerque Mucho A mi chique Peligoso Vamos a ver 6 Caballo Una catalana Normal Ajá Estas posiciones 3 1 Vamos a hacerle A4 2 Caballo 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 b2 L3 OK Caballo BD4 iles 3 BD4 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 basis 3 Раз Mejora como esta, estamos, el fil por D8, va a comer N2 seguramente. Bueno, pero si por N2, D por E2, torre 1, torre por D8, allí, allí, donde tengo que comer. Ah, puedo comer en B3, porque me ganasó el fil de B7, la torre D1, torre por B7. A ver, ¿qué otra tiene? D por E2, torre E1, esta. No me la esperaba. Y si simplemente hago... Bueno, vamos a transponer, D por E2, y torre... A ver, torre por, torre B1, torre 1, torre por, torre por, bueno. Ya. Bueno, tengo pieza de más. Aquí puedo comer al fil F1, la siguiente R8. No, pero no me gusta estar muy clavado ahí. Pero simplemente torre C1. Siempre está cayendo el D7. Bueno, quizás... Quizás puede encontrar algunos finales tablas, pero... Lo normal es que pierde este final ahí. C1 C6 primero, bueno. Andal, bien. Bueno, 4 y medio, 1 y medio. A ver, hay que... Golpear de negras. Una más de negras. A ver, D4, caballo F6. Vamos a ver con qué viene ahora. Vamos a jugar una ninso india. Bueno, india dama o bobo india. Vamos a jugar bobo india. A ver si saca el caballo. Esta es la que está jugando a todo el mundo. A3, E4, D6. B3, E5, el fil B2. P1 por caballo por torre 8. Sí. A veces cometo este error de meterme en líneas tan teóricas. Que yo no conozco, pero ellos conocen mucho. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que estamos... No estamos mal de tiempo. A ver, puedo tratar ese peón de... D4. Seguramente voy a defender con... Ah, bueno. Y ahora me hará B4. Intentar entrar por la columna A. Caballo E3. No, quizás el caballo tenía que ir a D7. Jugué muy rápido el caballo E3. Fue D7, pero después presionar en C4. Me la dame en B6. Me gustó. A ver, si caballo por alfil por alfil E6. Caballo E3, quizás. Caballo E3, quizás. No, no me gusta mi posición. A ver. Necesito... Que este peón de D6 no sea tan débil. Dama D6. A ver, D6 caballo E3. Siempre tiene caballo E3. Si D5, B4, B4, B4. No, D5 es un desastre. Así que ando sin tiempo 3. Vale, vamos a hacerle caballo por no sé qué hacer. Difícil la posición. Vamos a hacerlo en D8 para... Despistarlo un poco. Que traiga la torre A1. Luego dama B8. Y en algún momento soltar un D5. Ya. Si ese fue molesta. A ver. Es que puedo hacer caballo H5, pero pierdo el peón de... Si voy a tener que dar ese peón por ese. Porque si vuelvo. A D8. Vuelvo a D8. E5. P1 por el peón de D7. Bah, voy a volver. Ay, volver, pero... A ver si... Comienzo a jugar más rápido. Ya me saco un minuto otra vez. No puedo festejar tanto. De haber quedado con tiempo. Bueno, no está tan mal mi posición. Esa. Ay, ya no aguanto más. Vamos a cambiar ese alfil. Vamos a poner torre C8. Ajá. Ajá. Sí. Ay, qué molesto. Alfil D7 no me gusta nada. Pero bueno, parece que tengo que hacerlo. Es horrible alfil D7. Y caballo H8. C5. C5. Ya. Desastre posición. Bueno. No, ya. Aquí. Alfil D3 o lo que sea. Sí. Realmente perdido. Bien. De negras quedando horrible. Y menos 4 y medio. Dos y medio. Vamos a ver. C4. E5. G3. Bueno, esta línea la he jugado bastante. Ah, pero esta no. Bueno, vamos a jugar con E3. D5 peón por. Enroque. Hacer D3. Ajá. Bueno, caballo por el D3. Ay, pero qué estoy haciendo. Peón por. No, ya. Quede horrible. Bueno, lo hace peón por. Sí, caballo por el filpón. Desastre. Desastre. Bueno. Sí. Simplemente inferior. Ya. Caballo. Caballo D2. Para saltar a B3. Ponerme el de C6. O ponerla. Ponerla al final. En. En C3. Voy a saltar con el caballo D2. A B3. Dama D5. Eh. Dama. Aquí. H4. Ya. Sí. Nos ponía que venía con eso. Caballo D4. H5. Buena. Esa. Caballo. No sé. Me parece que está jugando con fuego aquí. E4. Dama E6. Dama G5. Dama G5. A ver. A3. Interesante. No lo puedo dejar con su líder ahí también. Porque si no. Yo tengo que intentar. Intentar traer el caballo G4. No va a ser fácil. Esa. Bueno. A3. La torre D8. Caballo E3. Dame E7. Digo. El fil de 7. Esa jugada esa fue muy rara. Está haciendo jugadas raras. Pero yo. Yo también. A ver. Si simplemente me quiere hacer. Bueno. Va a ser una rarísima. H3. H3. Easy. H3. H3. Para mí. No va a ser una rarísima. H3. 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 tengo que jugar rápido torre por torre c4 torre por el 4 el caballo por el 5 después voy a tener que volver a g4 voy a atacar los peones caballo ya, que desastre caballo bueno se está complicando un poco hacke caballo bueno, que más caballo hacke torre a6 peón caballo caballo nooo, que hice caballo hacke hacke y caballo por caballo por caballo 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 Guau, que desastre, que desastre partida, bueno, así es el 3 minutos sin incremento. D4, F6, quiero hacer algo raro, pero no me deja, E6, alfil F4, bueno, P6, alfil, alfil, ¿por qué pienso tanto en estas posiciones? Caballo, caballo E5, caballo P4, alfil D6, F4, torre C8, alfil D3, caballo E4, bueno, otra posición tranquila, caballo P4, D4, alfil C2, quizá puedo comer en D4, tiene que comer D, en algún F5 y consolidarme. Vamos a ver si logro lo que quiero. Voy a hacer F5. Quizá F6 primero, claro. Fselfil por, sí, esa era buenísima, F6. Horrible. Horrible como jugué. F6 era. Es que no hice F6 por elfil por D6, dama por, y F5, pero ahí tengo E5, que es muy buena. A ver. Bueno, aquí tengo que buscar romper en el flanco de dama, aquí quede bastante bien, me parece, tampoco es que sea tan grave no haber hecho F6. Aquí el plan es, dama B6, hacer B4, o quizá hacer B4 directo, ¿verdad? No, porque va a hacerme, pero C por B y A4. Es su plan, bueno, pero igual, ahora sí se la hago. Sí, tengo que romper. Torre A6, dama B7. G3. Jugada rara, pero bueno. Sí le gustó, le gustó. A ver. Cómo ataco, cómo ataco a los peones, cómo ataco a los peones. Ay, 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 alfil C4 quizás. Sí, alfil C4 tiene que ser. Pensaba torre C7, pero torre C7, torre A6, y después traer la otra torre. Todavía no estoy atacando en C3. Esta es que hace muchas jugadas raras. Peón por, peón por. Sí, es que no tengo trucos. Bueno, vamos a hacer torre C7 simplemente. Bueno, esa dama por. Ya es interesante. Y torre D8, dama A6. Bueno, dama C4. Ahora tengo que irme a H7, cubrir mi rey. Qué raro está jugando. A ver. Dama A6. Dama A4. Y dama B3. Ahora tiene que ser dama C3 y como en B5, tranquilo. Ok. A ver. Cómo entro. Si dan hace 5. Esto. Esa jugada. No. Tengo que entrar como sea. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Es un desastre. Un desastre lo que hice. Bueno. Bueno. Ya me quiero trazar como ya lo he traído hoy. No hay problema. Es válido. Pero duele cuando te lo haces. Bueno. 5.5 o 3.5. Faltan 3 partidas nada más. Hay que jugar un poco más rápido. Pero aquí en esta línea por lo menos queda bastante bien en apertura. ¿Qué pasó? Voy a volver a retar. Lleve negras. Ahora meto con blanda. Bueno. Sigamos. T4. C6. Bajor con B3. Ok. Bueno. Como un B noni. Parecido. Se puede jugar más o menos rápido esta partida. Esa quizá no fue precisa. Pero bueno. A ver. Torre 1. Dama C2. Para C5. Alfile 6. C4. A ver. Tengo que buscar. C4. P2. Torre 1. F4. No va a ser buena aquí. C4. H3. Doblar N. torre 2, torre 1 en algún momento hacer F4 no está claro que sea buena pero tengo que hacer algo a ver si poner alfil en F8 no quiero poner alfil en F8 ahora voy a hacer una jugada de espera B5 P1 por, P1 por C6 alfil por, bueno P1 por F6 P1 por, alfil por C6 dama por B3 dama por, alfil por, alfil por ya la posición no es nada clara y eso que tengo que calidad y más aquí no sé si es bueno hacer B4 no F4 F4 sí vamos a hacer F4 y que pasa lo que tenga que pasar al F4 aquí me colgué porque mi plan era dama de 2 pero al fil H6 y si dama hace 1 al fil H6 igual y si al fil H6 le hago dama B1 para otros trucos quizás aquí la jugada es dama B1 no, 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 no yo otra vez con poco tiempo mi plan es hacer o sea simple una jugada al fil por D4 o F por E5 o sea cualquier jugada de defensa del peón D5 con ver en D4 ya que el al fil está mal en B3 esperemos que piense bastante para igualar un poco el tiempo yo no sé cuál será su jugada acá si torre C8 a torre B8 bueno yo como y aquí cambio torre ya simplemente quedo perdido a ver no voy a jugar tranquilo sin apresurarme sin apresurarme dama F4 aquí lo que no tengo es que colgarme nada menos dama F5 si dama E6 al fil por D4 no, ya es totalmente ganado ahí bueno a ver se me está escapando se me estaba escapando dama E1 G4 quizás y ya tengo que cambiar dama y y listo dame F4 dame E1 dame F6 como en H4 bueno G4 simplemente tengo que cambiar la dama si cambio ya no soy un problema bueno listo torre torre C5 como el peón de A5 a ver torre G como el de H4 también torre B4 H4 golpea uno aquí amenaza el alfil avanzo avanzo torre avanzo este peón avanzo este avanzo este jasque torre ahora me cumulo el alfil bueno 6 y medio 3 y medio y lo que pido ganar una de negras una de negras a ver con quien viene bueno vamos a ver si entra en el dragón no creo que entre no vamos a jugar con S caballo caballo E7 caballo T5 F4 enroque F6 F5 parece que la jugué mal quizás a ver bueno F5 caballo C4 F4 aquí tranquilamente caballo allí bueno no hay problema torre C8 si quito el alfil hace 7 no para que lo voy a quitar no hay necesidad vamos a hacer ya caballo B3 alfil por C4 alfil por C5 que es esto que dice tiene caballo A5 otra vez no no muy mal super bello ahora tengo que buscar atacar como sea que horrible le estoy regalando todos los peones a ver tu reta porque no hay alfil por C4 o por C7 bueno H6 no estamos en desastre alfil por F4 nada más el H6 no tengo más tengo que intentar pasar locas por allá por el Franco rey con algún E4 es que no huele el peligro que E4 P1 por W por quizás E4 no fue final quizás todo yo E4 era mejor bueno pero aquí esa sigo pensando que este tipo no huele el peligro a ver que error pensar tanto en esta posición error grave no ya quedó bien increíble no ya ahora si estoy totalmente perdido otra vez me están matando listo 6 y medio 4 y medio las negras no ganan ni una si estando muy cerca me voy a 3 pero no no termino de de rematar el match a ver vamos a jugar más rápido ok 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 vamos a jugar le torre g1 tempor caballo e4 g4 a3 intentar hacer algún alfil d3 g5 h4 a ver no 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 puede ser que sea bueno alfil p8 y esa era la casilla del caballo no 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 a ver tengo que romper pero como como rompo aquí esta posición g5 g5 y pasar la torre quizás bueno vamos a hacer g5 rey e2 torre g2 torre h1 pasar la torre él no tiene contrajuego parece bueno por lo menos lo que parece o quizás me enrojo inmediato enrojo porque si no tenía unos caballos e6 caballo f4 alfil allí caballo es que esta posición es una locura a ver tengo de estar muy bien el problema es rematar como remato acá f4 f5 quizás quizás no caballo por g6 peón por alfil por ah me quiere cambiar las damas el tipo caballo por e5 alfil por tata f6 peón por bueno vamos a ver si me cambia de una si da más e5 caballo por e5 aquí voy a doblar torres en h intentar algo en un momento más e5 caballo por e5 no tiene el fil por e5 que estoy viendo yo estoy ciego estoy ciego menos mal que no me la hizo voy a poner la torre aquí ya vamos a romper ya ya me canse es increíble que no tenga nada aquí ya ah torre h7 para que quita el rey vamos a hacerlo claro y después tengo unos damas a ver que es eso tiempo rápido me quedo pensando a ver la posición es un desastre pero no se sabe quién gana ay Dios mío ay Dios mío ok no se sabe no se sabe No lo he visto. ¿Por qué dije que en B5 tenía alfil B7 y yo lo mato? Terrible. Terrible, terrible, terrible. Aquí alfil B7 y listo. Alfil C8, mate. Bueno, a ver qué pasa en las últimas. En los apuros de tiempo a veces dejo de hablar, disculpenme. Se me olvida lo de comentar. A ver, ganar esta de negras es crucial. Vamos a ver si puedo, logro jugar más rápido. C por D5, caballo E5 seguramente. Bueno, torre 8. Voy a poner el caballo por D7 si me deja. C6. Realmente la jugadera A6, no C6. Pero bueno. Elfil. Caballo vuelve. Se me olvida lo de jugar la peor H6. Coloco las piezas muy raro otra vez. C5. Es que C5 siempre es difícil hacerla. A7. A3, A5. C5. Siempre tengo algunos alfil A6. Vamos a hacer algunos alfil H5. Bueno, caballo E4. Amenazó algunos caballos por G3. Bueno. Vamos a ver si ganó esta de negras. Hace falta para terminar esto. A ver, caballo F5. Si quita el alfil como N2 con jaque, ya serían dos peones. Obviamente no lo permitió. Caballo E4, alfil F4. Caballo por D4. Caballo por alfil por alfil por H6. No puede. O simplemente caballo E4. O caballo H5 y después F5. Si eso parece, no quiero darle contrajuego. Caballo H5 y F5. Ay, muy raro. A ver, nada más no tiene casillas. Digo el alfil. A ver, hacer algún F5. Caballo. Caballo. No, no, no. Estoy segura. Un alfil. Está defendiéndolo. Ni cuenta me diré que está defendiéndolo. Mi cuenta me diría que está defendiendo él. El alfil. Quiero liberar mi alfil también No cabello allí Puedo hacer alfil acá Siempre me lazo algunos Como yo puedo, pero no sé Bueno, vamos a jugar más rápido Esa sí es horrible Pero horrible Torre por C5 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 Dama allí Torre Simplemente torre 8 Y aquí torre por Si Y aquí tengo F4 Dame F4 No, dame F4 Bien, vamos, la que esperaba de negras A ver, medio punto más Quedan dos blancas Esperemos que todo salga bien Hay que jugar rápido Bueno, india de rey, no Dama c7, si Vamos a hacerle caballo b3 Alfil f4 Caballo h5 Caballo h5 alfil e3 Caballo e5 c5 Bueno Posiciones estándar nuevamente Torre c1 Quiero hacer en algún momento c5 Lobito Caballo d4 Caballo f4 O alfil h6 Alfil f4 alfil g5, interesante también Vamos a hacerle caballo d4 Y esa jugada D3 B3 H3 H3 No, simplemente está jugando rápido No, simplemente está jugando rápido B3 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 No parece que quiero jugar tranquilo No, caballo f3 No, caballo f3 No quiero complicaciones en esta partida De blanca no Bueno, que más comer Tengo alfil f4 Tengo caballo e4 Caballo e4 parece durísimo Elmenazo alfil g5 Elmenazo alfil g5 Elmenazo caballo por d6 Elmenazo alfil g5 ¿Qué vas a hacer alfil g5? No entiendo Elfil g5 No entiendo Elfil g5 No entiendo Elfil g5 No entiendo nada Pero nada, nada Bueno, aquí quizás Si quiero tengo tabla Sí, tengo tabla Bueno, vamos a ofrecer tabletas Abandono Y gané el match Bueno, jugué bastante mejor que el match anterior No sé si comenté mejor o peor Discúlpenme si algunos momentos son aburridos Pero dice lo mejor que pude Aquí en este match A ver, esperemos que en los próximos Puede agarrar más fluidez Al momento de jugar partidas tan rápidas Y comentar